¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡No vuelvas sin guerra! ¡No es nada bailar si no da la vuelta! ¡Ay, mamá! ¡Que venga una negra para que sí la emplea! ¡Carajo! ¡No vuelvas sin guerra! ¡Allá en el mejor punto! ¡A Joaquín Caldera! ¡El tío! ¡Oh, Deus! ¡Nos vuelvas sin guerra! ¡Oh, God va! ¡You logo! ¡No vuelvas sin guerra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.